Y ya prendió motores la versión número 58 de la Feria de las Flores en Medellín. Este año trae muchísimas sorpresas. Cada año hay una época en que las calles de Medellín se convierten en un gran jardín. Justamente es con la Feria de las Flores, un encuentro en el que el esfuerzo de los paisas lo aprecian turistas y habitantes. Este año tenemos muchas sorpresas, muchos nuevos eventos, entre ellos pues, y que nos sentimos muy orgullosos y estamos muy felices, es que el desfile de silleteros ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación. Allí durante una semana el mundo tiene los ojos puestos en la ciudad de la eterna primavera, que este año celebra su edición número 58. Este año cuenta con el tradicional desfile de silleteros, carros clásicos y antiguos, conciertos para todo el público y un sinnúmero de flores que adornan cada rincón de la ciudad. Tendremos también, pues, los gigantes de flores estarán en la fazuleta de Plaza Mayor, este año rendirán un tributo a los distintos carnavales y ferias que tiene nuestro país, entre ellos pues, el carnaval de Barranquilla, Blancos y Negros, el del Pirarucú, el de las Cuadrillas de San Martín y el carnaval del Diablo de Caldas. Y siendo Patrimonio Inmaterial de la Nación, este desfile de silleteros tendrá un ingrediente nuevo y será su vestimenta para hacer de este más eterna la primavera. Una de las cosas nuevas y novedosas ha sido la introducción del color. Tenemos rojo en este momento dentro del vestuario, era muy negro y blanco. Hoy tenemos añil para la falda y para el pantalón, es un azul como petróleo y el rojo como el manto, el poncho de la mujer y la ruana que es en este momento negra por un lado y rojo por el otro. Eso sí, no podían faltar las chispas de creatividad con los trovadores, quienes resumen sus raíces en canciones. Muy buenos días a todos, llegamos a Bogotá, venimos de Medellín, saludes vienen de allá. Venimos de Medellín, donde flora y en las puertas, va a decir que para todos tiene las puertas abiertas. Para esa época Medellín es un pueblo de color campesino, que es la alegría de un jardín florecido. Somos un pueblo de color campesino, somos la alegría de un jardín florecido. La feria florecerá desde este 31 de julio hasta el 9 de agosto y esos trovadores le hicieron extenso la invitación a nuestro programa. Yo quiero hacer una trova para Mónica y Hernán, que en las mañanas con uno nos hacen el mejor plan. En las mañanas con uno, Moniquita es la más bella, qué bueno sería estar en las mañanas con ella.